hola amigos qué tal bienvenidos a este nuevo tutorial de rinoceros al alcance de todos y antes de iniciar les hago la invitación para que se suscriban al canal para que estén atentos a todos los vídeos que vienen más adelante este nuevo tutorial y esta nueva serie de tutoriales van encaminados a realizar un proyecto que es el siguiente este proyecto que es un casco bien entonces vamos a usar por el tipo de formas que tiene y para que conozcan un poco más las herramientas de rino 7 en específico en específico perdón de las subdivisiones vamos a hacerlo con las subdivisiones como les comento es una forma digámoslo sencilla entre comillas pero que le vamos a determinar un poco de tiempo para que conozcan en en principio las las herramientas de del nuevo rino bien entonces qué vamos a hacer vamos a usar esa imagen esta imagen se las voy a dejar en la descripción del vídeo por si la quieren ver y si la quieren usar y voy a pasarla a mí a mí interfaz aquí en creación de superficies hay un icono que es como con píxeles de colores me está diciendo que donde quiere que extraiga la imagen entonces voy a buscar la imagen que tengo y déjenme recuerdo yo bien aquí en el escritorio voy a ver tutor rino casco muy bien y me dice que donde a donde quiero colocar esa imagen la vamos a colocar la imagen la vamos a colocar así puede ser bien y qué vamos a hacer ahora vamos a ir aquí a capas y vamos a crear una nueva capa que se llame imagen posterior vamos a darle clic izquierdo y le vamos a decir cambiar capa de objeto para que esa imagen ahora haga parte de la capa de imagen vaya la redundancia y le vamos a dar clic por ejemplo aquí y ya vemos que no está no están los bordes amarillos es decir no está seleccionada si trato de seleccionar la imagen no voy a poder desbloquear bien vamos a darle clic en desbloquear y lo que vamos a hacer es en materiales bien aquí en transparencia la transparencia que le vamos a manejar es del 60 por lo general siempre manejo 60 o 50 dependiendo del tipo de imagen que tenga lo que pasa es que esta imagen tiene muchos blancos eso es lo que me hace cambiarle un poquito la voy a dejar en 40 para que lo tengan en cuenta muy bien ahora aquí voy a seguir trabajando con mis capas voy a partir esta imagen como lo voy a hacer hay dos maneras con curvas o con superficies aquí en superficie vamos a plano plano de corte y seleccionada la imagen damos enter aquí dice que seleccione los objetos para los planos de corte vamos a dar clic de aquí hasta acá y de acá hasta acá en caso de que ustedes vean lo que yo estoy viendo en este momento que me pase una parte de la imagen ustedes pueden con el gumball activo mover bien aquí ya veo que está un poco mejor y ahora lo que voy a realizar es partir doy clic en partir seleccionó la imagen doy enter y seleccionó de derecha a izquierda los dos planos que acabé de realizar y me quedan las tres imágenes independientes bien entonces aquí vemos los planos que hicimos de corte voy a visualizar esto en sombreado aquí ya lo pueden ver esos planos ya no me sirven ya no los voy a usar porque fue únicamente para cortar los los elementos entonces aquí en frontal lo que voy a hacer es mirar lo que tengo y lo que me sirve en cuanto a aquí vamos a colocar en cuanto a nuestras imágenes bueno entonces aquí ya empezamos 180 270 muy bien entonces aquí lo que voy a hacer es mover esto más o menos hasta por acá y voy a pasarlo acá bien y ésta la voy a dejar ahí y ésta la voy a pasar que es exactamente la misma vaina acá bien es exactamente lo mismo voy a posicionarla de tal manera que me quede aquí en esta parte de acá bien con el gumball es muy 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 digamos lo sencillo de realizar así que después de que estemos seguros de este tema inicialmente trabajen es mi sugerencia con una sola vista ya sea la de atrás o la de adelante hasta que tengan la mitad del casco ya resuelta o sea la mitad digámoslo de aquí hacia allá y de aquí hacia allá bien para no irnos a confundir un poco con ese tema lo que vamos a hacer entonces es esta imagen mire que no tengo bloqueado nada y ahora voy a ocultarla bien para poder trabajar únicamente con la parte de atrás del casco eso me va a solucionar muchos problemas mientras tanto y ahora sí le doy clic en el botón aquí del candado para que me deje modelar libremente en mi vista derecha ya para iniciar en sí con el modelado voy a crear una línea una polilínea voy a desactivar por el momento el forzado a rejilla o el snap si tienen el programa en inglés y el ortogonal y lo que voy a hacer mientras tanto es ceñirme por el contorno que tengo bien si a ustedes les quedo digámoslo irregular lo digo por aquí lo que pueden hacer es reconstruir la curva entonces van a digitar reconstruir y miren que bueno aquí tengo 12 puntos terminaría con 80 no me parecen demasiado le voy a poner 14 y una cosa muy importante que tienen que dar es aquí en hacer compatible con subdivisiones y aquí en hacer compatible con subdivisiones ya me queda un poco más digamos lo proporcional en todos los puntos pero en caso de que ustedes digan digan bueno me quedó muy bien la curva demasiado bien me quedó muy bien el trazo pueden seleccionar la curva y en vez de reconstruir darle aquí por ejemplo aquí en hacer curvas compatibles con subdivision bien esta es la barra de subdivisiones herramienta subdi que la pueden sacar acá dan clic derecho mostrar barras de herramientas y buscan ahí herramienta subdi bien subtítulos entonces es muy sencillo y yo la coloco acá para que sea mucho más rápido mi flujo de trabajo porque aquí tengo las los comandos los iconos de edición básica estándar que le llaman y aquí como voy a usar más que todo las subdivisiones para no estar cambiando entre estas pestañas me resulta muchísimo más más sencillo bien bueno yo sí voy a reconstruir para que lo tengamos en cuenta y hacer compatible con subdivisiones 14 ahí está bien y lo que voy a hacer ahora es mover esa curva con el forzador a rejilla bueno puede ser o no puede ser lo que necesito es que lo coloquen más o menos en la mitad de la de la de la de la imagen bien ahí ahí puede ser igual después vamos a hacer simetría y se van a dar cuenta de que es lo que realiza la simetría porque la simetría automáticamente lo que crea son son que? son los cortes bueno lo que voy a hacer ahora es miren este punto que está aquí en el Gumball si yo jalo ese punto lo que me va a hacer automáticamente es extruir bien y eso es un paso importante en vez de ir aquí hasta sólido extrucción de curva plana recta o subdivisión extrucción de curva si eso es digamos lo importante ahora lo que voy a hacer es lo siguiente miren que aquí en la barra de subdivisiones hay como una serie de filtros bien aquí hay filtros y aquí me aparecen cuáles son esos filtros así que miren por ejemplo doy clic en filtro selección bordes ahí me selecciona este borde y si selecciono con shift el siguiente me va a seleccionar todos los bordes que tengo acá de igual manera si necesitamos uno solo como en mi caso en este momento únicamente lo hago así así que ahora en mi vista frontal por ejemplo miren lo que puedo hacer puedo mover esos puntos y llevarlos hasta donde voy a desactivar el forzador rejilla el ortogonal está encendido bien y aquí lo voy a subir un poco bien y ya tenemos lo inicial para realizar para empezar a realizar nuestro casco bien bueno hasta aquí vendría esta parte este tutorial como siempre les hago la invitación de que se suscriban al canal en youtube y que visiten los links que se encuentran en la descripción del video por si quieren estar más al tanto de todos nuestros tutoriales los espero en el siguiente gracias gracias